Poppy Playtime en un minuto. El Poppy Playtime es un juego de terror y puzles en el cual tendrás que evitar ser asesinado por la mascota de un establecimiento. Vamos, un concepto muy innovador y poco explotado en los últimos años. Aunque sigue siendo mejor que esto. Desarrollado por Mob Games, el juego salió el 12 de octubre de 2021 para PC totalmente gratis en Steam. En fin, vamos a hablar del juego. Resulta que eres un ex trabajador de una fábrica de juguetes la cual está abandonada. Donde decides ir por un vídeo que has visto en el que sale un tipo que nos resulta bastante familiar. En fin, que al llegar pasas un puzzle de unos trenes y unos colores y obtienes la mano gancho. Lo que sería un grapple fusionado con una mano para aumentar la eficacia de los trabajadores en la fábrica. Pero solo empiezas con una mano, como en el portal que solo empiezas con un portal, pues lo mismo. En fin, pasas a la siguiente sala y descubres la mascota principal de este lugar. Juhi Juhi. Supongo que lo conocerás, quiero decir, ha salido muchísimo merchandising de él en todos los sitios. Hasta en la feria del gitano. Bueno, que se va la luz y te pasan unas llaves. Haces un puzzle de electricidad y tal y al volver el muñeco ya no está. Por cierto, hago un paréntesis para decir que el modelo de este bicho está muy guapo. O sea, mira esos pelos. Dios mío. Bueno, que el tío se ha pirado. De hecho, ves su brazo metiéndose por una puerta. Muy turbio todo. A todo esto se supone que estás buscando a una muñeca de la que te han hablado llamada Poppy. Oh vaya, como el nombre del juego. Qué casualidad. De hecho, la muñeca dicen que huele a amapola, que en inglés es Poppy. Oh vaya, parece que este es el mundo de las casualidades. Bueno, que te metes a una sala, puzzle por aquí, puzzle por allá y consigues la segunda mano. Y más tarde activas una máquina que parece un tren rarísimo haciendo otro puzzle de electricidad. Y por fin se abre la puerta para que te vayas de ahí. ¿Y a dónde te vas a ir? Pues da igual porque aparece el Juhi Juhi y te empieza a perseguir. Ignorando que se ponga a surfear cajas, te metes por un conducto de ventilación y empiezas a escapar. Pero él te sigue muy de cerca. De hecho, está a punto de pillarte varias veces. Pero finalmente te metes por un sitio y caes. Te quedas acorralado, pero te enganchas a una caja que estaba convenientemente ahí. Porque ya sabéis, el mundo de las casualidades. La tiras y se lía una espectacular. Se cae todo el puente, la caja y el Juhi Juhi se va a tomar por culo. Se mete una pedazo de hostia, pero terrible, o sea, espectacular. Eso son dos meses en el hospital mínimo. O sea, si es que miras, está chorreando sangre y de todo. Bueno, que al final entras a una sala donde pone claramente que no entres y aparece... Fin... Gracias por ver el video.